¡Felicidades, Iris! Bueno, Iris, felicidades ante todo. Y que ya nos iremos el año que viene por estas fechas de fiesta tú y yo otra vez a buscar amores. Muchas gracias. Hola, Iris, como hace Alba así, feliz 17 cumpleaños, que tengas un día perfecto y sobre todo un buen año, cariño. ¡Iris, felicidades! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues nada, que espero que tengas unos felices 17 años, que eres como la mamá de todos, que eres la mayor. Y nada, que me alegro mucho de volver a estar como antes contigo, como en tercero, que esperan unas risas. Y que eso, que me alegro de que volvamos a estar todas bien, todas juntas. Y eso, que espero que no haya que decidir. Espero que estemos bien. Ah, sí, pues que no te rayes, Juan, que aunque en tu cumpleaños falte gente o no esté todo el mundo bien, pues que son 17 todos los días del año. Que no solo es un día, y es que felicidades. Cha, felicidades, de fichas. Felicidades, sí, pasas, lo veo. Bueno, es la verdad, es la verdad, es la verdad. No, es la verdad. Ah, sí, feliz del 17. Buen aniversario. Haciendo un buen 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 buen. Buen aniversario. Happy birthday. Tanti aguri. Happy birthday. Gracias. Bueno, felicidades, feliz cumpleaños, Iris. Espero que te lo pases muy bien. Y un beso. Felicidades. Y aquí es Santiago. Hola, Iris. Ya sé que te permití el otro día, pero bueno, me imagino que te permití hoy. Feliz cumpleaños. Que cumpla mucho más. Estudia. Hola, ya vale, un beso. Bueno, Iris, felicidades. Paso a probar. Hola, Iris. Ya sabes, última, pero no menos importante. Así que, felicidades. Sabes que me he hecho siempre. Y que cumpleas muchos más. Bueno, hasta 18. Nos vamos a Ibiza. Uuuh. Te quiero. Un beso. Felicidades. Felicidades.